Y la segunda forma que vamos a ver para ahorrarnos un dinerillo es el bono social. Los requisitos que tenemos que cumplir para poder disfrutar o solicitar el bono social son varios. Bueno, es algo tan sencillo como poner en internet, por ejemplo, ponéis en Google, bono social, ministerio de industria y la página que os sale es del minertour.gov.es os explica muy bien los requisitos que hay que cumplir para poder solicitar el bono social. El primero de ellos, que es al cual me acogí yo, es tener una potencia contratada inferior a 3 kW y que sea en tu vivienda habitual. Yo lo que hice fue reducir mi potencia contratada, la pasé de 4,6 a 2,3, es el escalón normalizado que hay, no hay justo 3 kW, o sea, la potencia por debajo de 3 kW es 2,3 kW, que es lo que tengo contratado. Y aparte, que sea tu domicilio habitual. Otro supuesto es, lo pueden solicitar, pues, aquellas personas que tengan 60 años o más, que sean pensionistas de la seguridad social, por jubilación, bla, 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 bla. En el caso de familia numerosa, o formar parte de una unidad familiar que tenga todos sus miembros en situación de desempleo. Si cumplimos alguno de estos requisitos, pues, podremos solicitar el bono social. Bueno, olvidé comentar que el requisito fundamental, sine qua non, es que tengamos contratada la tarifa, el precio voluntario para el pequeño consumidor, o tarifa PVPC. Teniendo contratada esa tarifa, cumpliendo alguno de los requisitos que hemos comentado, solicitándolo, tendremos un 25% de descuento en el termino de potencia y en la energía consumida cada mes. Y bien, ¿cómo solicitar el bono social? Pues, si hemos visto que cumplimos alguno de estos requisitos, por ejemplo, hay un requisito que es ser familia numerosa. Si somos familia numerosa, no tenemos que preocuparnos por hacer una disminución de potencia, ni nada de esto, simplemente por ese hecho ya podemos solicitar el bono social. Pues bien, como os digo, para solicitarlo podemos entrar en la página de nuestro proveedor de electricidad, o bien en la misma página esta del Ministerio de Industria, ahí vienen los documentos que nos van a solicitar. Abajo pone, los modelos de solicitud se encuentran disponibles en los anexos de la citada resolución del 26 de junio de 2009. De ahí mismo nos podemos descargar los modelos que necesitamos y los podemos enviar, o bien llevar a una oficina de la distribuidora, o bien remitiendo la correspondencia por correo electrónico, o bien por correo postal, o bien por fax, bueno, cualquiera de estos medios. En mi caso concreto, para los clientes que tienen una potencia contratada inferior a 3 kW, pues según dice aquí, dice, en el caso de los clientes con contratos de suministro con una potencia inferior a 3 kW, su inclusión en el bono social es automática y no tendrá que pedirlo. Pero bueno, sí que hay que pedirlo, porque la distribuidora no informa a la comercializadora de este hecho y hay que pedirlo. Y bien, ¿esto cómo lo hice yo? Yo llamé por teléfono, aunque no es necesario, pero bueno, llamé por teléfono para dejar constancia de mi intención de solicitar el bono social. Esa llamada de teléfono, el chico que me atendió, pues me dio la información y me dijo que me iban a mandar, al cabo de unos días, una carta, pues con la documentación que les tenía que devolver firmada. La única pega, en este caso, es que la carta tardé en recibirla dos meses. Vale, obviamente yo al segundo día de haber hecho la llamada, pues no me esperé a enviarles esta carta, sino que simplemente me metí en la página del Ministerio de Industria, me descargué ahí los formularios oficiales y les envié esos por correo electrónico. Por eso mantengo lo que ellos me enviaron. Bueno, la verdad es que son muy majetes, porque incluso te mandan el sobre pre-franqueado para enviarse. ¿Cuánto tiempo tardan en hacerlo? Pues bueno, en realidad no tardan mucho tiempo, fue de una factura para otra. Yo como soy un poco impaciente, llamé para informarme al cabo de una semana para confirmar que habían recibido bien la documentación por correo electrónico, me dijeron que sí, que habían recibido la documentación por correo electrónico, que me llamarían si había algún problema. Es decir, si no hay ningún problema, si todo va bien, no te llaman. Simplemente cuando reciben la factura ya ves que te aplican el descuento. En mi caso no me llamaron, todo estaba bien y pude ver cómo en la factura siguiente, pues ya en los detalles de la factura, ya viene el concepto de aplicación de bono social. Pues que en mi caso, en la primera factura, oye, fueron menos 20,6 euros. Que, bueno, es una cantidad interesante. Entonces, como podéis ver, con estos dos trucos, conseguimos un ahorro anual de más de, estamos hablando de unos 300 euros al año, teniendo en cuenta la reducción de la potencia contratada, de hecho, casi 100 y pico euros al año, y luego teniendo en cuenta el bono social, que es un 25% de descuento en el término de potencia y un 25% en el consumo que hagamos. Y bien, pues como veis, una forma relativamente sencilla de ahorrar en la factura de la luz. Aunque no hemos comentado que el primer requisito, por supuesto, es gastar de forma moderada. No tener la televisión conectada todo el día, no tener las luces encendidas todo el día y gastar de una forma responsable para nuestro bolsillo y para el medio ambiente. Espero que os haya servido y nos vemos en el próximo brico consejo. Chao, chao.